Que no pasen frío, que no pasen frío en esta Navidad. Catedráticos de la preparatoria Rodolfo Rodríguez Suárez, inconformes porque no les están pagando tiempo sus quincenas, impidieron el ingreso de los alumnos de la escuela primaria Leona Vicario, quienes comparten las instalaciones el martes por la mañana, afectando a por lo menos 450 niños. La sensación de que hay muchos atropellos por parte de la inspección, que representa el Bonfilio Pozos, y pues ya estamos hartos, lo principal son los retrasos de pagos. Como somos maestros por pago de recursos propios, se nos paga por mes, pero se nos retrasa hasta 10, 15 días el pago. ¿Por qué? Porque el señor no aprueba las nóminas y no llegan a San Luis, San Luis no autoriza el pago. Entonces, imagínate si nos pagan por mes y luego se nos retrasa, pues como ellos, como quieran, se les deposita cada quincena por su plaza. Pero nosotros tomamos la decisión de hacer esto. Ya habíamos tomado la escuela, pero en el turno despertino. Se comprometieron a venir una comisión de San Luis y no lo cumplió. Hasta ahorita, desde el 5 de octubre que se tomó la escuela, ya tenemos un mes y no han venido. Entonces, tomaron una decisión muy radical, como es cambiar a la directora al centro de maestros. Bueno, tenemos que discutirlo, ¿no? Ustedes realmente ni lo saben, ni saben cómo está el asunto. O sea, ¿y por qué no remover al inspector? Digo, no es nada personal, simplemente todo es institucional. El plantel se ubica en las calles Tamaulipas y Boca Negra de la Colonia Obrera de Ciudad Valles y funciona desde hace 17 años, donde por las mañanas dan clases de primaria y por las tardes de preparatoria. Los profesores dijeron que a veces les pagan hasta pasando un mes, y eso no es correcto. Además de que están basificando a personal con menos tiempo que ellos y no cumplen el perfil que se requiere para impartir ciertas materias. Acusaron que hay casicazgo de la familia Pozos, ya que la prepa es manejada por Lidia Pozos Galván, hermana de Bonfilio y Boestatal Regular. El director de la primaria, Leona Vicario, Juan Flores Ocaña, pidió a las autoridades educativas que zanjen este asunto a la brevidad posible. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Georgina Salinas, El Mañana Multimedios.